Y bueno ya estamos saliendo de comer, muchas gracias a nuestro operador, excelente operador Muy concentrado, perdón por hablarte cuando estás manejando Pero bueno, estamos apenas saliendo, señoras, ¿cómo están? Muy bien, gracias a Dios ¿Con tenis? ¿Contentas? Contentas Felices, gracias a Dios Muy bien, pero me dejé limpiar el... estamos ya otra vez Bueno, pues estamos muy contentos ya saliendo aquí de Monterrey ¿Cómo estás, señora? Pues dándole gracias plenamente a Dios, al operador y a todos los acompañantes Que son, bueno, nos han tratado, pero de maravilla Estamos felices y dándole gracias a Dios por ese regalo tan bonito con Dios Y a vernos así Se merecen eso y más, señora Eso y más, gracias a Dios Excelente, gracias ¿Ustedes, señoras, cómo están? ¿Contentas? Sí, también, contentas Oye, una vez Estamos grabando en vivo, señora No, dígame usted, está impaciente Hace rato me decía que ella se quería ir a Televisa Ah, no ¿Cierto o falso? No, cierto ¿No es cierto? Sí, cierto Cierto, no es cierto Yo ahora quiero que le saquen una foto al paisaje No, el paisaje ahorita no nos interesa Nos interesan ustedes, sus emociones ¿Cómo está, señora? Muy bien, muy contenta, muy agradecida a nuestro programa Abrazando almas Abrazando almas Y ojalá que así siga Y felicitamos también a nuestro señor gobernador Y su compañera, su apreciable esposa Muchas gracias, señora, qué linda Oiga, ¿cómo está usted, señora? Ha sido un viaje pesado, pero lo ha valido Ha valido la pena Y muy agradecido con Dios y con ustedes que nos trajeron y nos han tratado como reyes Como reyes y reinas Y muchas gracias al señor gobernador que nos dio esta oportunidad de venir a ser los años Muchas felicidades a él y a su esposa y que siga ayudando en nuestro Gracias, gracias Y bueno, pues el clima de Monterrey y en la mañana mucho frío, ¿verdad, señora? Sí, ya está muy bonito el clima Oiga, nos vamos a Monterrey y sale el sol Sale el sol ¿Verdad? Oiga, ¿y cómo se sintió usted? Muy contenta y muy agradecida Muy bendecida por esta bendición tan grande Dios tiene su tiempo para todo Y ahora era el tiempo de darnos esta grande bendición Y estoy contenta y feliz Y con cada uno de ustedes Porque se han portado pues muy bien con nosotros Nos han tratado muy bien Y por eso Dios los bendiga a todos Muchas gracias señora Oiga, yo nada más quise hacer la transmisión en vivo Porque aquí el señor nos dijo que iba a cantar Sí ¿Qué hago? ¿Traemos a un artista? No, pues ¡Anímese! No, ahorita no traigo ánimos ¿Cómo? Si andamos muy contentos Oiga, ya nomás prendimos la cámara y ya se le quitaron los ánimos Se le quitaron los ánimos No, ya llegando de rango les canto Ah, sí Ya se va a fina porque las que nos dan La queremos ahorita A ver, ¿quién quiere que cante? Que cante, que cante, que cante, que cante Dice que no la deja No, usted dijo No, pero de todos modos usted Ángel, me está en el lugar Bueno No, ahorita no En otra ocasión, a ver Cuando vayamos para Estados Unidos Cuando vayamos Exacto Primero Dios Ah, ¿qué tal? Bueno, lo prometido es deuda, ¿eh? Sí Es de la corda, Ángel Sí, allá se quedó grabado ¿Ya? Ni más ni menos Ángel, ahí dice Leti Quesada Que sí, que cante ¿Conoce a Leti Quesada? Sí Sí Ángel Dígale algo a Leti Quesada ¿La está viendo? No, pues Leti, este Pues ahora perdónenme Porque ando un poco ronco Pero Pero ya Ya se chivió Ya se llegará el día Ya se llegará el día Eso Como salga A ver, aquí la señorita Isabel Galindo Está mandando saludos Dice que gracias a Dios Isabel Galindo ¿Es familiar de quién? Ok, Isabel Galindo Gracias por tu comentario Isabel Galindo es una persona Que está viendo la transmisión Que estamos haciendo en redes sociales En Facebook específicamente Y dice que gracias a Dios Que vamos Que bueno Primero que nada Que llegamos con bien a Monterrey Que pasamos buena noche Y que ya vamos de regreso Gracias a Dios Sale Y luego Isabel Cabrales Isabel Cabrales Isabel Cabrales dice Que le manda saludos a su papá El del sombrero de atrás ¿Quién es? ¿Es usted señor? Isabel Cabrales ¿Es su hija? ¿De dónde es? No, tú no su hija Va O el del sombrero de atrás ¿Quién más? A ver Mayra Galván dice Que sí que cante Isabel dice Que saludos a su papá Que a ver ¿Usted señor? ¿No? ¿No es usted pariente De Isabel Cabrales? ¿Ahora qué? De Isabel Cabrales ¿Quién? ¿No? Están chiviados ¿No? ¿Tiene una hija Que se llama Isabel Cabrales? ¿Usted señor? ¿No? A ver Isabel Si nos puedes decir Y luego dice Blanca Jaramillo Que dónde está su mamá Aquí está su mamá Yo pensé Dije Chin Se nos quedó allá En el restaurante Oiga Le mando saludos A su hija Blanca Jaramillo Muy bien feliz Dice que la chatita Aquí dice La chatita Que levante la mano Muy bien Muy bien feliz Porque me dieron Mi visa Gracias señora Ah ok Dice Isabel Galindo Que es de Cuauhtémoc Y le manda saludos A la señora Presiliana ¿Dónde está? Ay voy otra vez para allá Bueno es que voy a bajar rápido la comida ¿Quién me manda saludos? Isabel Galindo Que es de Cuauhtémoc Ándele No me quede mal señora Dígale Aunque no se acuerde Dígale que sí se acuerda Que al cabo no nos está escuchando Bueno sí me acuerdo Muchas gracias Muchas gracias Por desearme O sea por mandarme saludos Paisana Gracias 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 Lupita Dena Se pregunta que si A todos les dieron la visa Hay algunas personas que no Lupita Si gustas ahorita Nos ponemos en contacto contigo Para resolver la duda Y dice Isabel Cabrales Que sí Que su papá Ernesto Ponte Ernesto Que no la niegue Ándele ¿Cómo que no? Dígale Le manda saludos a su hija Isabel Cabrales No dígale que yo también No aquí la está viendo Usted dígale lo que quiera Le mando saludos También le digo que mi padre Dios Me ayudó Nos ayudó a todos Y nos dieron la visa Estamos muy contentos también Excelente señor Ernesto Les comento que esta transmisión Es en vivo Entonces sus hijos Sus familiares Los que ya tuvieron acceso ahorita A Facebook Están viendo la transmisión Entonces hagan de cuenta Que aquí ellos están Viéndonos Esta es la maravilla del internet De las redes sociales Verónica González Dice muchas felicidades a todos Blanca Jaramillo Gracias a Dios Isabel Galindo Rosa Dígale que soy la esposa del Chipo Ah que yo supo quién Me acordé Gracias Rosa Gracias por desearnos Buena suerte Buena vibra Y este Allá nos vemos Eso Allá nos vemos Que preparen por favor La cena Y luego Leti que sabe El señor tan lindo No me conoce Pero dijo que sí Que sí Que sí cante Que sí El que no cantó Quedó con ganas Todos nos quedamos con ganas De que cante Mira tenemos un artista De Televisa Y aquí el señor Que va a cantar En la voz México A las personas De Guadalupe Victoria Les manda saludos Nuestro enlace Ale Lugo Alejandra Lugo Le mandan saludos también Ale Que muchas gracias por todo Loreto Jaramillo Saludos a mi madre La chatita Que la ama Que ya pronto la verá Angélica Pérez Dice que bendiciones para todos Gracias Angélica Felicidades Que hermosa ayuda Muchas gracias Janet Débora Y Leti Quesada Ojalá pronto Vayan mis padres Así lo deseamos También Leti Bueno seguimos caminando Vamos a ver también Allá atrás está El staff Del Instituto De Atención y Protección Al Migrador Vamos a platicar Con ellos también Pero bueno Igual el señor Damas ¿O quiere decir algo? No Estamos felices Nomás deberá arreglar Eso Y es todo Y dejen dormir Ahora que No porque luego No nos va a dejar dormir Usted con los ronquidos Dice Dice su señora Porque ya arreglamos Eso Y luego ayer Las fueron a visitar Al hotel A ustedes ¿Verdad? ¿Eh? ¿No? ¿Me equivoqué? Sí ¿Ah? No Ándele Anda comiendo Acabamos de comer Y usted en el postre Y lo guarda rápido Para que el de la cámara No le pida No, ya quedó la caja sola Era para un pastelito Ah no Pues gracias No queríamos A ver cómo es En mi casa también Gracias a Dios Mi mamá y mi suegrita Se llevan muy bien Gracias Miren Tenemos aquí más comentarios López Esmeralda Dice que muchas felicidades Isabel Galindo Galindo Perdón Primero Dios Los esperamos a todos Con los brazos abiertos Gracias Rosario Pérez Es necesario que vengan Todos juntos en el camión No pueden venir por su cuenta Después de que ya arreglaron Ese trámite La idea es que Nos regresemos todos juntos Rosario Y Blancas y Fuente Hola señor Guadalupe Gutiérrez Señor Guadalupe Gutiérrez Aquí está señor Guadalupe Gutiérrez Que le manda saludos Blancas y Fuentes Mándele saludos también Hola Bien Blanca Saludos aquí de parte De tu papá Pablo Martínez Felicidades a todos Pablo Martínez Se me hace conocido A ver ¿Eres tú? Ahí dice Ahí está Dice Pablo Martínez Felicidades a todos En especial al chinitos Así te bautizaron a ti Compadre Así me pusieron Saludos A todo el equipo Y a todos los beneficiarios Oigan tengo una duda ¿Ustedes vienen de pie Porque están esperando el baño? Sí pero no le digas a nadie Nadie se va a entrar Jera Buen trabajo ¿Cómo te sientes? Muy bien En esos momentos Estamos felices De haber concluido Ya prácticamente Los dos pasos Que es el CAS Y pasar posteriormente Al consulado Donde ya toda la gente La mayoría de la gente Agradeciéndole a Dios Por haber obtenido Su visa En estos momentos Toda la gente Viene muy feliz Y nosotros igual Muchas gracias Muy amable Karina González Karina González Hola ¿Te dio pánico escénico? De repente te quedaste callada Venías a hablar y hablar No pues Agradecida con Dios Porque todos venimos Muy contentos Este Y próximamente Nos vemos en Texas Texas Jorge El Yankee El Yankee Mucho gusto Hombre de pocas palabras Hombre de pocas palabras Muy bien Gracias Bueno Vamos a leer Rosario Pérez pregunta ¿Sería visa O solo un permiso? Esta que tramita El gobierno del estado Rosario A través de nuestro gobernador José Rosa Saizpuro Torres Es una visa Que es por 10 años Entonces El primer grupo El primer viaje Lo hacen con nosotros Con el instituto Regresando Después de un mes Pueden volver Cuando gusten Durante 10 A lo largo de 10 años Bueno Aquí seguimos Saludando a las personas A la chatita La chatita trae ahí Cuauro Hay muchas personas Que le están mandando Saludos Rosario Pérez Pregunta Que si vamos a regresar A California Si Rosario Te comento Que ya tuvimos Dos viajes A California Más de 50 personas Ya estuvieron por allá Y después de Este viaje Que vamos a hacer A Texas El próximo mes Se pretende hacer Otro a California Después a Illinois Y continuar Y continuar Con este programa ¿En qué nos van a llevar? ¿En avión o en camión? Nos vamos a ir No sabemos todavía ¿En qué se quiere ir usted? Ahí yo quisiera En avión Para llegar En dos horas Ah, eso sí Todos quisiéramos Eso vamos a Estamos ya checando De hecho Nuestro director general Luis Ernesto García Barrón El día de hoy Se encuentra en Texas Va a tener una reunión Ahí en el consulado general De México En Dallas En donde van a estar Afinando todos esos detalles Díganles que sea De bien Oye Sí Ah, sí Díganles Háganles una invitación Haga de cuenta Que usted es Nuestra modelo Del instituto Haciendo la invitación A nuestros amigos Que están en Dallas A nuestros amigos Que están en Dallas Se les está invitando A ese ¿Qué es? Al consulado general Al consulado general A las 6.30 de la tarde A las 6.30 de la tarde De hoy Así es Hoy miércoles Para recibir una entrevista De parte de él Del director general Del director general Eso No, ya tenemos Otra artista Aquí en el cañón Hombre ¿Usted cómo está señora? Bien Contenta ¿Qué más? Porque me dieron mi visa Y voy a ir a ver A mis hijos Y a mis nietos Ándale Excelente Ya ve Es que Por ejemplo Algunas personas Conocen a sus nietos Por fotos Y videos Pero van a tener La oportunidad Ya de abrazar Eso chiva Qué chulada Y bueno Aquí López Esmeralda Dice Mi mamá está en lista Espera Dios quiere Pronto termine Así es López Todas las personas Que se han inscrito Poco a poco Les hemos estado llamando Son muchas personas Afortunadamente Y ahí vamos Poco a poco Hay que recordar Que este programa No quiere decir Que este es el último viaje Al contrario Son muchos viajes Más los que vamos A estar haciendo Nos pregunta Dios los bendiga A todos De parte de Julio Mari Valdés Marrufo Mayra Galván Mi mamá apenas va a aplicar Perfecto Mayra La esperamos con gusto En nuestras instalaciones Calle Juárez 144 Norte Esquina Con Coronado Gloria Salgado ¿Cómo le puedo tramitar Una visa a mi mamá? Tiene 80 años Gloria Otro requisito Bueno Uno es que tenga 60 años O más Y el otro es Que tenga pasaporte vigente Al contar con esos dos requisitos Hay que acercarse al instituto Para registrarla Sale Gloria Janet Ochoa Muchas felicidades Dice que si es solo Para personas Que viven en Durango Este programa Abrazando almas Si es para todo El estado de Durango Por ejemplo El día de hoy Vienen personas De Cuencamé Nombre de Dios Guadalupe Victoria Cuauhtémoc Antonio Amaro Es para todo Durango Hay otros programas Espérame Ah Nombre de Dios También Nombre de Dios Presente va Vamos a llegar A las gorditas Doña Aleja Eso es Oiga Y le comentaba Que en otros estados También hay este programa Si gusta El día de mañana Le comentamos Usted díganos De dónde vive Y ya checamos También Blanca Jaramillo Chiquita Boom Bombita Ah Chiquita Boom Bombita Ay disculpen Es que no traigo Mis lentes Ay que bonita Dice La chatita Ay Le digo que trae porra La chatita Dice Adriana de López Como puedo informarme Para que mi mamá Pueda venir Tengo 13 años Que no la veo Adriana Hay que acudir al instituto Dile a tu mami O algún familiar Que acudan Si eres de algún municipio Mándanos mensaje directo Por favor Y ahí te damos asesoría Sale Adriana Tony Jaramillo Qué chula mi chatita No le digo Hombre Vamos a hacer un programa Especial Para la chatita La chatita Así Ya va a cobrar Ya No no Espérase Ya quiere cobrarnos No oiga Espérame Bueno Vamos a bloquear A la chatita Porque nos van a cobrar No hombre No es cierto La chatita Porque nos está ganando Putos Ándale Pues era Ahí era para que le estuvieran Mandando mensajes A sus hijos Ándale A ver Aquí ya hay saludos Para Dice Le mandamos muchos saludos A mi abuelito Guadalupe Gutiérrez Ah está otra vez Lo queremos mucho Aquí lo esperamos señor Nosotros también lo queremos mucho A todos los que vienen aquí en el camión Gracias Brenda Ya le dimos tu recado Zoraida Yasmín Jaramillo Reyes ¿A quién va ese saludo? A la chatita A la chatita No pues mire Ahí le va Espérese Así nos vamos a quedar Con el tripié Y nada más para la chatita Oye luego ya me acuerdo Está sudando ¿Por qué suda señora? Porque se pone nerviosa Porque está nerviosa Es que la mañana me dijo Que era porque se ponía nerviosa Es que se metió la recadera Ah sí Dice Mi chatita hermosa Esperaré con ansia verla Eso dice Zoraida Yasmín Jaramillo Mayra Medina Para Guanajuato No hay ese programa Mayra dame chance Mañana checamos Y con gusto te informamos Nada más Recuérdanos a través De un mensaje directo Por favor Me parece que sí En Guanajuato Pero checamos Eh Saludos a mi comadre Aurora Chaires ¡Ándale! Ya llegamos con Aurora Chaires Mira venía dormida Y hasta se despertó Ay no es cierto No es cierto Señora Aurora Dice Norma Ibarra Nery Saludos a mi comadre Aurora Chaires Desde San Antonio Texas ¿Qué le dice? Ay muchas gracias Te agradezco todo lo que haces Comadre Y aquí pues vengo bien feliz Y si no ha sido por el grupo que traemos No voy Pero allá nos vemos pronto Ándele Gracias Enrique Por lo que me está ahí felicitando Y voy bien contenta Porque me dieron mi visa Y muy pronto voy a ver a mis chatitos Y a ustedes para abrazarlos Eso gracias señora Dice No pero Ah está Otro Ah ya sea O sea todos son sus familiares Muy bien Muy bien Dice María Guadalupe Zapata Saludos Mede Agustiver Agustiver Ok gracias María Guadalupe Teodora Ochoa Muchas felicidades para todos Ojalá pronto le toque a mi mamá Así lo esperamos también Teodora Gloria Salgado Hola mi mamá es de Guerrero ¿Puede aplicar? Mañana checamos Gloria Mándanos mensaje directo por favor Y nosotros revisamos Mi tía María Gallardo ¿También es este chatita? Ah no María Gallardo Otra vez Ah yo dije ya se le andan emparejando a la chatita Aquí está la señora María Gallardo Dice Lorena Gallardo Aquí los esperamos Ándale saludos a Lorena ¿A quién la está viendo? Muchos saludos Lore Allá nos vemos A verlas a todas Eso Allá llegamos Lore También eh Para verlos a todos Saludarnos Y luego dice Saludos a Rebeca de la Cruz De parte de su nieto Ay ya se van emparejando las cosas Allá tenemos un tablero donde van anotando A ver quién da más Saludos a Rebeca de parte de sus nietos Señora Rebeca Ay gracias hijos Al rato allá voy a llegar para abrazarlos a mis hijos Eso Y lo dice Ay María Guadalupe Zapata Saludos mis papás están en Gómez Palacio Tengo tres años de no verlos María Guadalupe María Guadalupe Mándanos por favor también mensaje directo El día 26 de este mes Vamos a tener una reunión con los enlaces municipales Y ya les estaremos diciendo con quién dirigirse Pero por lo pronto para darle celeridad Mándanos mensaje directo por favor Y el día de mañana te damos respuesta Sale Un punto Un punto Un punto Pero hasta no le ganamos a la chatita No la chatita Que se me hace que si juntamos todos no le ganamos Bueno a las personas que nos están viendo Como vamos en carretera es probable que se pierda la transmisión Pero bueno aquí seguimos por lo pronto Nomás que no se pierda el bebé Dígale Pero pues quién es el bebé Usted Ay el bebé Pero por qué bebé oiga Bueno usted se puso Bueno dice A ver con quién íbamos Saludos a Jerquina Valles de Durango De parte de Grisela Martínez Norma Ibarra dice que la quiere mucho Que acá la espera Ajadrez Saladino Buenas tardes felicidades Excelente programa Y para cuando visitamos Chicago Estamos ya Comunicándonos con algunas personas Que van a Illinois Y hay que recordar que nos esperamos un poco Porque en Chicago han estado A las temperaturas tremendas Entonces Pero ya Ya estamos Ya estamos en proceso también Ajedrez De este año no pasa No pasa Gloria Salgado Hola mi mamá es de Guerrero ¿Dónde puedo aplicar? Gloria Mándanos mensaje directo por favor Y con todo gusto Te pasamos información Para el Estado de México Para el Estado de México también El ICB Mándanos mensaje por favor Saludos a Jerquina Valles de Grisela Martínez Y luego dice Gloria Salgado Saludos para todas esas hermosas señoras Gracias Y vaya que si son hermosas todas De los hombres no dicen nada ¿Verdad? Es que las mujeres son más bonitas Sí Las mujeres siempre son más bonitas Es que no necesitamos que digan nada de los hombres Porque ya lo sabemos Bueno eso me dice mi mamá ¿Verdad? Y la Karina González Me suena ese nombre Me suena ese nombre Dice Saludos a todo el personal del instituto Al director y al señor gobernador Muchas gracias Karina Y vota por Pablo Ándale ya tienes un punto Pablo Entre nosotros vamos a votar por nosotros Gerardo González Aquí viene Gerardo Atrás ¿Sí se acuerdan de Gerardo o no? Sí Muchos saludos para el guapote de Gerardo Ay Dice Muchos saludos para el guapote de Gerardo Aparte de Gerardo Ay Un rico conocedor Bien Gerardo Bien Coral Martínez ¿Cuánto? Ah Dice mi madre Sí Elisa Reyes Saludos para mi chatita Aquí les preparamos Primero Dios Ay Katy Jiménez Dios los bendiga a todos Gracias Katy A ver Josefina Enríquez Dice que la señora que se pida a Chaires Dice que si le puede preguntar que si usted vive en Las Vegas No yo no vivo en Las Vegas Yo vivo en Victoria Que se parece a Las Vegas Ah hijo Sí Claro Ahí está la respuesta Josefina Pero si quieres mándanos mensaje para No entendimos bien la pregunta Pero bueno aquí estamos atentos Dios bendiga su camino y los proteja Muchas gracias Norma Pues bueno estos son algunos de los comentarios de la gente que ya ha estado por ahí atenta Ya está sabiendo que estamos atentos A las transmisiones Eh Ya todos ustedes Ya pronto Estos de Las Vegas Ándele Ya sabemos quien nos va a llevar a Las Vegas ¿Va? Pues bueno Nos vamos a ir a jugar a los casinos atendiendo A ver otra vez como ya me gustó eso Vamos a jugar a los casinos Eso es Vamos a ir a jugar a los casinos Ya está practicando el inglés Bien Excelente Lo voy a hacer como a mi mamita ¿Y el hijo de la sobrina? Oiga chatita ¿Qué onda? Ya no le mandaron saludos ¿Dónde está la chatita? ¿Dónde está la chatita? Todavía ahorita Ahorita Espérense ¿Todavía? Bueno O sea que están agarrando recesos Pero ya no mandan nada Ah ándale Mire ya se puso otra vez Ya me está regañando aquí la señora Porque no llegué hasta acá atrás Saludos ¿A quién le mando? Saludos a ustedes A mi hijo que está en el otro lado ¿En qué parte? En el norte de Carolina Ok Vemos el dios que le promete Estamos allá para abrazar a mis nietecitas Excelente ¿Cuántas nietas tiene? Dos Dos nietecitas Excelente Primero dios señora ¿Usted señor? ¿A quién le manda saludos? No Se chivea también No tengo Qué malo que se ve Dice Ashley Ríos Ashley Ríos Dice que ella también Ok Gracias Ashley Dice Norma Barrios Que ya vienen contentotes Chatita Y Eurelio Y Ebrulco Qué bueno que ya arreglaron Para que vean a sus hijos Y lo dice Dígale a la chatita Que soy su sobrina Betty Sí 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 Oiga Pues déjale Presto el teléfono Para que platique con todo No se crea Y luego dice Lucía A ver Lucía Ovalle ¿Dónde está el señor Ovalle? ¿Dónde está? Allá ¿Dónde está la bolita? ¿Dónde está la bolita? Ah Debe Deje y llego para allá Oiga Ándale pues Dej Ahora sí Gracias mija Te adoramos mucho Te queremos mucho Mija Cuídate Muy pronto nos veremos allá Eso es Gracias por hacer Gracias Lucía Ovalle Marisela Hernández Dios los bendiga a todos Feliz viaje Ay gracias 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 Mario Olvera Saludos a su tía Rebeca ¿Dónde está Rebeca? Ahí va otra vez Ay mire Está bueno este ejercicio Voy a llegar delgado Ni siquiera comió bien Verdad Para aguantar Bueno Sí Perdón Estamos aquí con Decía ¿Quién dijo? Rebeca de la Sí Perdón Mario Olvera dice Saludos a mi tía Rebeca De sus sobrinos de Kansas City Dios los bendiga en su camino Gracias Muchas gracias Mario Olvera ¿Para cuándo le tocará? Para las personas de la comunidad de Nasa Ya estuvimos en Nasa Estuvo personal del instituto En próximos días Rocío se van a poner en contacto Con las personas que ya se registraron Y Lupita Gutiérrez dice Quiero saber de mi papá Guadalupe Gutiérrez ¿Cómo le fue? Venimos contentos ¿Verdad señor? Vamos a volver a aplicar Le mando saludos a Lupita Gutiérrez Un abrazo fuerte Lupita Ánimo Ánimo Voy para allá Cari Nos preguntan Aquí está la respuesta En caliente Y de repente Con Carina González Como 70 solicitudes de Nasa Próximamente los vamos a estar citando Ya para que vengan a presentar La DS-160 al instituto Muchas gracias Carina Saludos A usted Saludos Ánimo señores Ya vienen No vienen dormiditos Vamos a trabajar con ellos Vienen descansando Vamos Ahí con ellos Este Con el perdón del señor Y a trabajar diferente Perfecto Para que sea positiva la respuesta Gracias Cari Ánimo Ánimo Gracias Saludos a Gerardo Ibarra Gerardo Ibarra Gerardo Ibarra no Bueno dice Norma Ibarra Que saludos a Gerardo Ibarra Conozco a muchas personas Soy la hija de Adrián Ibarra ¿No? Bueno te mandan saludos Norma Ibarra Gracias No a todos Norma Barrios Ebelio Dígale a Ebelio Que ya se venga a arreglar A la ¿Dónde está Ebelio? Mi esposo ¿Dónde está? A la chatita Ándele Que se vino la chatita sola Bueno ahí le va al comentario Dice Dígale Ebelio Que por favor venga a arreglar Al agua Que hay como 30 fugas Que claro que sí Dice la chatita Crunchis Carrera Para los de Puebla También Sí Sí hay Sí hay un programa Crunchis De hecho El día de ayer Acaban de nombrar Al señor Cristian Como director De Instituto Poblano De Instituto Atención Al Poblano Migrante Algo así Es el nombre Mañana mándanos Por favor Mensaje directo Y te paso los datos Crunchis Porque sí Sí hay un programa similar ¿Sale? Hay en varios estados De hecho Los pioneros Son los de Zacatecas Y bueno Hay que replicar Todo lo bueno ¿Verdad? Y así lo llevó a cabo Nuestro gobernador Lucio Valle Lucio Valle Dice que los ama Con todo su corazón Ahí voy a trefer Es eso Vaya Para que la oigan Ándele Mírele Voy a leer Lo que dice En voz alta Primero dice Las amo con todo mi corazón Abuelas hermosas Y luego dice Las voy a llevar A bailar Acá en Dallas Ay bueno No pues si ayer Ensayaron bien Estuvieron baile y baile Aquí en Monterrey Eso me platican Porque yo me dormí temprano Ahora qué señora Ahora qué Ahora puro tubo No hombre ¿Qué es eso? Pues que bailamos Puro tubo Ándale ¿Qué tal? Te queremos mucho Mija Dios te bendiga Dios te bendiga Mija Y pronto nos veremos Allá Allá Excelente Gracias señoras Gracias Lucía Saludos para Aurora Chaires Dóndele Ya también se puso Van cabezando Allá en la tabla Ahí Esas son como De que no va la chatita ¿Dónde está la chatita? ¿Ya ha habido chatita? Dice Isaac García Lugo Ay hijo Ay hijo Ay hijo Le mando muchos saludos Señora Conchita No sí Aurora ya le dije Conchita Ya ve Ya me cambié No Es que perdón Estaba leyendo el nombre Abajo de Crunchies Carrera Perdón señora Aurora Disculpenme oiga Disculpenme Espero Pues muchas gracias A todos los que se pusieron En contacto Ándele Ya dijo Ya ahí viene la respuesta Ahí voy Vicky Apenas voy llegando atrás Y otra vez Ya también acá están Punteando las abuelitas Ay caray ¿Quién es Vicky Ovalle? Vicky Ovalle Mi no era Vicky Ovalle dice Que no Te las voy a prestar Sonsacadora A ver ¿Qué tienen que decir A eso? Ay Nada más porque Van a ir a bailar En Estados Unidos Te queremos mucho No era Saluda a mi amigo Dile que pronto Nos veremos Muy bien Perla Nevares Manda saludos Manda unos ojitos De corazón Dice Lucía Ovalle Ahí viene la respuesta Yo las amo Mi estómago Me duele de emoción Aquí estamos Yo y Vicky Viéndolas Saludos a todos Y muchas gracias Gracias Lucía Por tus palabras También tiene Porra La señora Aurora También tiene porra Esto se está poniendo bueno Y mi celular Se le está acabando la pila Aprovechen 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 rápido Aprovechen yo Ya Ya Y lo dice José González Besos a mi madre Rebeca Rebeca de la Cruz La amo Dice José González Oiga Palotras se ponen juntas Porque mire Cómo estoy caminando Camina Dice que la ama José González Gracias hijo Dígale que lo ama Que lo amo mucho Ya voy a ir Para que me voy a dar Una vuelta Que desde que se murió Su teología Ya no me hablas Hijo No no hombre Dice que la ama Dígale que usted también Lo ama mucho José José Dice besos a mi madre Rebeca de Jesús Ángel Castillo Soto Saludos Gracias a Dios Pronto vamos a mirar A mi suegra Georgina Valles Ándele A ver Espérase Perdón Ángel Es que estaban aquí Entretenidas Con la plática Dígale de vuelta Va de nuez Dice saludos Gracias a Dios Pronto vamos a mirar A mi suegra Georgina Valles Que bueno que pronto La volveremos a ver Y una pregunta Ah ok Para el estado de Tamaulipas Lo checamos Ángel Ahorita me agarras en curva Pero mañana porfa Mándanos un mensaje directo Y con todo gusto Lo checamos Saludos José Gracias Muchas gracias Saludos a mi primo Miguel Nevarez Eso ya Si va que dijeron Pues nomás a los hombres A las mujeres Las mujeres siempre Quieren arrasar en todo Oiga Hacen los saludos Dice Abby César García César Ah es que aquí En el nombre del Facebook Dice saludos A mi primo Miguel Nevarez Y María Gallardo Desde Chicago Gracias De su prima Abby Cierto Ya aquí está Gracias Dice que muchas gracias Y luego Perla Nevarez Un saludo para Miguel Nevarez Y Miguel Nevarez De parte de sus nietas Ándele ya aquí Ya ande Ya aquí me voy a quedar Porque le están mandando Ya seguido Dice que se vengan a la nieve A Chicago Vamos vamos Sí Eso Dice que sí Pero que cuando Se vaya la nieve Nieve de vainilla Aquí unas nieve de vainilla Por favor Abby Dios los bendiga en su camino Dice Perla Nevarez Muchas gracias Perla Muy amable Saludos a Doña Eugenia Ándele Doña Eugenia Oiga Oiga Enfóquese usted Dice Dice No Para que se quiebra la cámara Conmigo Dice Tere Contreras Saludos a Doña Eugenia Tere Contreras Ah sí Ah mire La anda negando Pues ya dígale algo Porque ya lo estaba negando Gracias 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 Teresita Contreras Mándele besos Con la mano Así Un beso Ándele Ya se estaba quedando Pero no Se duerma chatita Porque Blanca Jaramillo Dice Que qué bueno Que va a conocer A sus otros nietos A los que se portan bien Y la Karina Ay Dios Besos a todos Y me ha gustado Haber coincidido En este viaje Con gente tan bonita Nuestra compañera Karina Dice Un aplauso a Karina Gracias Karina Por ese apoyo Tan grande Ya ya Ahorita voy para allá Oiga Quiere que la enfoque Y está hasta ahí atrás Quiere que vaya La despacharon hasta allá Voy a ir por aquí Con la Con la Ahorita le decimos Ahorita la regañamos Ay caray Ya me estoy saliendo de acá Enrique Soy hija Ok Soy Ceci Hija de Rebeca de la Cruz Rebeca de la Cruz Ahí está Rebeca de la Cruz Dice que Agradezco a Dios Por tan grande bendición Al gobierno de Durango Y coordinadores Por tanta ayuda Pidiéndole a Dios Que este programa Llegar a Durango Mil gracias Gracias hija Eso es Si hay que También agradecer A nuestro gobernador Desde que creó El Instituto de Atención al Migrante Que esa era una Petición Que nuestros amigos migrantes Le hicieron Cuando él era candidato Bueno Él se dio a la tarea De crear el instituto Y posteriormente Hacer este programa Que en septiembre Lo anunció Y bueno Pues yo ahorita Ya llevamos dos viajes De Estados Unidos Más de 500 personas Beneficiadas Entre abuelitos Nietos Bisnietos Sobrinas Hijos Y más la gente Que ya está Siendo beneficiada Con las visas Gracias Ceci Por tus palabras Gracias señora Muy amable Ándele Ya me regañaron a mí Dice Pati Mesa Yo pensé que era mi esposa Pero no Por lo que andaba diciendo Dice Pati Oiga Instituto De Atención Al cliente Al migrante Entonces no es para mí El regaño ¿Y por qué la vez pasada No grabó A las personas Que fueron del Poblado Venustenio Carranza ¿Es cuando vinieron? Una disculpa Es que no traíamos Batería en el celular No vamos a hacer eso Una disculpa Yo no Yo en la comunicación No pude venir Por un problema Que tuve Pero Una disculpa Pati Mesa Dice Que Ahí voy Déjatelo Leo Kari Porque ya me está Ergañando a mí Y está diciendo Que me corna Dice Este Estuve yo muy atenta Y nunca subió Un video Como estos Tan emocionados Ay que padre Pero La próxima Vas a ver Vas a ver Los videos Cuando vayamos A Texas Ahí vas a ver A tu familia Eso Sale Pati Ya no nos regañe Pati Saludos para Marta Y para Juan Saludos a mi tía Aurora Chaires Que hermosa La gente de Cuauhtémoc Saludos A quienes me recuerden De parte de Lucía Ovalle Y luego dice Marisol Saludos a mi tía Victoria Ándele Victoria Ella también dijo Que onda Porque a mí No me mandan Saludos Dice Marisol Espinosa Que saludos Para usted Pues gracias Allá nos vemos Listo Gracias Gracias Nada más No No Ya 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 platicó mucho Aquí con la señora Aurora A ver A ver ¿Quién quería la nieve? Señor Ovalle Aquí dice la señorita Abby Que de la que pida Ahí está Bueno Entonces para cuando vayamos De todos los sabores Por favor De todos los sabores Gracias Los amo Cosme Sánchez Y Nieves Franco Cosme Sánchez Los amo Dice Orlando Orlando Florida Saludos a mi abuelita Marta Y abuelito Saludos a la señora Marta Señora Marta Señora Marta Muchas gracias Lluvia Dice Que ya vio a su tía Delfina ¿Dónde está la tía Delfina? La que viene Ah está Dice que ya vio a la tía Delfina Y a mi tío Félix Ah sí Ahora sí Lucía Ovalle Y ya les mandó saludos Muchas saludos Saludos para ti Lucy Saludos Gracias Dicen Lucy Que te recuerdan con mucho cariño Sí También Vicky Les manda muchos saludos Que también se los van a llevar a bailar Sí Eso Puro pasito duranguense allá en Texas Sí ¿Verdad señora? ¿O qué onda? Queremos ir a bailar con los buquis Puro pasito Si ya viajaron las personas Marta Pueden viajar las veces que gusten Porque la visa hay que recordar Que es por 10 años ¿Cuándo regresan a Los Ángeles? Todavía no tenemos la fecha Esmeralda Pero hay que estar atentas a las publicaciones de la página O comunicarse a nuestros teléfonos Para resolver las dudas 456-4419 456-4420 Norma Barrios Sus hijos bien emocionados Que va a salir en la tele Para que se vaya bien guapota Dice Norma Barrios Gracias Dice Orlando, Florida Saludos a mi padre Cosme Sánchez y Nieves Soy Dalila, su hija ¿No? Los ama mucho Dice el señor Agustín y Brenda de Tachaquín Saludos a mi gente de Cuauhtémoc Gracias, gracias Mándale saludos Gracias, gracias También nosotros le mandamos saludos Muchos saludos también Gracias Recuérdanos cómo se llama tu mami, Brenda Para decirle aquí a las señoras Saludos a mi tío Félix Ahí está, don Félix Les mando saludos a Ezequiel González Muchas gracias Aquí estamos, mi hijo Ahí vamos, por allá Excelente Norma Ibarra pregunta ¿A qué parte de Texas llegarán? Vamos a ir a Dallas, Norma Pero aún no tenemos el día Ya nuestro director el día de hoy Va a estar allá en Texas Dando los pormenores del programa Abrazando Almas Y por ahí vamos a checar ya la fecha En cuanto la tengamos La vamos a dar a conocer Rubí, acabamos de regresar de Los Ángeles Hace apenas una semana Todavía no tenemos fecha nueva para ir hacia allá Tere Contreras Muchas felicidades a todos Les deseo lo mejor de lo mejor Muchas gracias Tere Saludos a Aurora Chaires Ándele, ya la despertamos Y Paola, dice A ver, perdón Aurora Chaires de Roje Y Paola de Arkansas Ándele, ya venía dormida Pero le dio mucha emoción Gracias Roje, te quiero mucho Gracias Pao Te amo, mi amor Eso Gracias señora Aurora Saludos a la vecinita Marta y Don Juan Ah, les mandan saludos De parte de la familia Soto Lisette Soto Muchas gracias Muchas gracias Liz Ahí vamos ya para Victoria Liz Gracias Gracias Liz Por estar también atenta a esta publicación Nayeli López Dice que están dormidos No, bueno Pues es que estuvo pesado el viaje Nayeli Yo no sé por qué no me he dormido aquí Grabando Dice que están dormidos Mi abuela Marta y mi abuelo Furris Ándele el Furris Oye, en el viaje pasado conocimos al Rorro Y ahora al Furris Ay Vamos a hacer el grupo va de los guapos El Rorro y el Furris ¿Quién más? ¿Algún? No sé cómo le dicen Don Señor Damaso Ay, no nos quiere decir, ¿verdad? El chicharrón ¿El chicharrón? ¿Por qué? ¿Por qué? De todo estrena Ay Oiga, de carnita o de cuero A ver, de las que sean A ver, tápense los oídos señora ¿El chicharrón le dicen o cómo? Sí ¿Pero por qué? Pues así la pusieron El chicharrón Ah, el chicharrón Pues era Ah, usted vende chicharrones No, a ver Ah, ya no Y me pusieron el chicharrón El chicharronero Y ya después el chicharrón Oiga, pues hay que hacer uno, ¿no? Ahora que regresamos Unos chicharroncitos Mejor lo que lleguen los acá Eso Bien Vamos doblando el codito Saludos a mi tía Aide Serrano Aide Aida, perdón Aida, ¿verdad? Sí me dicen Aide No, pues oiga, hay que decirle Aida Ah, no se crea Luego me confunden a mí Y luego aquí se va a enojar su tía Aida Porque le estoy diciendo Aide De parte de Andrea Ontiveros Ah, sí Viera qué bonita ¿Sí? Guapota y su hermana Híjole, lástima que soy casada Ah, no Oiga, eso fue reina de la feria de Durango De la otra De este, ¿no? De los de la... Ándele Se llama Dulce María Ontiveros Ándele, mire, pues bueno ¿Sí la conoce? No tengo el gusto, pero Pues no, tampoco la puedo buscar, ¿verdad? Porque digo que soy casado Y luego ella tiene novio Y no, no, no Ya me está comprometiendo, señora Aida Ya sabes, Andri, te los quiero mucho Las amo, ¿eh? Sí Y le pido a mi padre de Dios Que Dios me las bendiga Son un amor Las quiero Gracias, señora, qué linda Sus papis también, igualmente Las quiero Gracias por sus palabras Para su familia Sí, esa canción es buena, ¿eh? Ya estás cansado Y te regaña tu señora Listo, ¿eh? Así se la cantan a mis amigos A sus amigos, dígale, ¿eh? Mi abuela Marta Y el abuelo Furry Ahí le manda saludos Nayeli López Jera González Nuestro compañero Que viene atento a la transmisión Allá atrás Dice, le doy gracias a Dios Por haberme dado la oportunidad De pertenecer a este lugar de trabajo En donde día a día valoramos más a la familia Gracias, instituto Coincido totalmente con sus palabras Estos viajes también para nosotros Son muy enriquecedores Esmeralda Minchaca En el viaje que sí vienen mis papás Ok, Esmeralda Norma Barrios Muchas gracias por darnos la oportunidad de saludarnos Y hacerles esto aún más alegres E inolvidables momentos Muchas bendiciones Que lleguen bien De parte de Norma Barrios Gracias Moni Antiveros Felicidades a nuestra tía Aire Serrano No, mire, aquí ya le cambiaron Dice aire Aire Serrano A ver, díganos ¿Cuántos? Aire Dice que muchas gracias Moni Antiveros Ah, que la señora Brenda Nos dice que su mami es Irene Tavares De las de Cuauhtémoc Irene Tavares Sí, la conocen, ¿verdad? ¿Quién dice que es? Ella es Agustín Y Brenda de Tachiquín Sí, seguramente la van a ver Y van a decir Ah, claro que sí A la señora Irene Ah, las de Cuauhtémoc La señora Irene Tavares Su hija les manda saludos Luego luego dicen No, yo no Sí De todos modos, gracias ¿Ustedes de Cuauhtémoc Conocen a la señora Irene Tavares? De ella sí Ah, que sí Ya no la conozco Pero su mamá ya sí la conozco Ah, está, mira Ya salieron conocidos de tu mami Que pronto también va a formar parte De Abrazando a Almas Eso Bien Ahí está Esquivel González Nos tocó a nosotros Dice Vicky Ovalle La sobrina que las va a invitar Ah, no, ella es la que no quiere que bailen Ah, no Dice que si la chatita ya A ver, vamos a ver No, ahí está la chatita Levanten la mano chatita Porque dice la señorita Blanca Jaramillo Que si ya se durmió Que no la oye Dice, pues ya no le habían mandado saludos Pues cómo Mi mamá Rebeca de la Cruz Ahí está Ya ve, ya me están regañando Sus familiares Que porque no las oye Que porque no las ven Tania de la Cruz Ah, mi hija Ahí está, ahí está Tania ¿Qué, hija? ¿Cómo estás? Ahorita vamos a ver Qué nos responde Ya es otra chatita Ya soy otra chatita, ¿verdad? Ya es otra chatita Pues no sé, no, señor Humberto ¿Qué le pasó un pedacito? No, un pedacito de queso Un pedacito de queso Nos hubiera regalado ayer Oye, nomás ayer llevó el queso Y las tortillas de harina Y nos las presumió Así nomás me las pasó por enfrente Oye, es que no había ni micro ahí Para hacerles unas quesadillas No, ahí lo conseguíamos, hombre ¿Lo dijo? ¿Lo dijo, bebé? Vamos a retarnos que se los haga Cuando vayamos a Estados Unidos Allí le voy a llevar la barrita No, mejor un día antes ¿Por qué te andas diciendo bebé? A ver, dígale Aclárele a mi esposa, oiga Dígale Que no sé de quién soy el bebé Que soy el bebé de ella No se preocupe, señor No sabe de quién es el bebé Pero no es su esposo ¿Para qué? Él dijo que le decían el bebé Yo nunca dije, oiga No se comprometa En el hotel, en el hotel dijo Dice en el bebé El bebedor No, oiga, perece Por eso está saliendo así la transmisión No, ¿qué pasó, oiga? Bueno, dice Perdón, señora Perdón, señora Pero así le decimos de cariño Ah, dice la señorita Norma Barrios Que se duerman Cuando se me acabe la pila Entonces todavía tenemos Como seis horas de camino Pero sí le echó salto, ¿verdad? Porque aguante No, ahorita voy a pedir de apeso No, sí traemos Sí traemos Este, ahí saldo Un saludo a mis papás Dice Margarita Nevares ¿Quiénes son los papás De Margarita Nevares? Aquí están, aquí están Deja, espérame Margarita Déjame volteo Ahí está Déjale, leo lo que dice Margarita Un saludo a mis papás De parte de todas sus hijas Los queremos mucho A Miguel Nevares Perdón Y a María Gallardo Gracias hija Ya nos vemos Al rato Ella está, ¿dónde? En Durango Ah, ella está en Durango Que ahorita nos vemos Margarita Muchas gracias por tus saludos Sí Tere Contreras ¿Cómo puedo agarrar información Para traer a mis suegros? Si gustas Tere Mándanos mensaje directo Y el día de mañana Con todo gusto Te estaremos respondiendo Tania La Cruz Te amo mami Feliz Gracias hija Que están felices Todas sus hijas Gracias Dice que gracias Ya va a ser desde aquí La transmisión Ahí les digo nada Ya no se voy a mover Más bien los que se van a marear Son ustedes De tanto ver Este día no se lo cambiamos A nadie Pero sí se los deseamos A muchos Miren ese lema Me gustó Para agarrarlo nosotros A ver otra vez ¿Cómo fue? Escuchen por favor todos Este día no se lo cambio A nadie Pero sí se los deseo A muchos Ándale Nomás que bonito Es lo bonito No si ya la vamos a invitar Ahí a comunicación social Conmigo La pone para que Si ella sea la bebé En la bebé En la bebé Los bebés Los bebés Muy bonita frase Gracias Oye allá llevan Mario Leva Ya ven también Ya Andan paseando Por el mismo precio Ándale Aquí Oiga es que En la ciudad de Monterrey Hay mucho tráfico No Y cuando salimos Del centro de atención Al solicitante Íbamos platicando Y la señora Humberto Iba hablando por teléfono Y de repente Como que todos Nos guardamos silencio Y así como el chavo del ocho Con el profesor Jirafales ¿Verdad? ¿Qué dijo? Repítenos ¿Cómo dijo? Nos andan paseando Nos andan paseando Por el mismo precio Pero estuvo padre Pero estuvo padre Porque cuando todos Guardaron silencio Fue cuando hablé yo Fue cuando habló usted Pero estuvo padre El paseo ¿No? Sí Estuvo bien No así pensamos Que porque Por el tráfico Ah gracias No pues ya después Después de que nos hizo sentir Excelente Muchas gracias Jane Por tus palabras Que le van a llegar A la señora Patty Gracias a Patty También los eventos Que tuvimos en Los Ángeles Salieron De 10 Muchas felicidades Y que Diosito Nos la guarde Mucho tiempo Gracias Todo esto que hace Por todos nosotros Gracias De Durango Y de todos los países Eso es De todo el estado Y de todos los países De todo el mundo Hombre De todo el mundo Dice Gracias Dice Laura Nicacio Gracias a Dios Existe este programa Mi mamá vino así La primera vez Y es una emoción Inolvidable Deberían de venir Para Arkansas Aquí hay muchas personas Que quieren ver Muchas gracias Laura La verdad Tuvimos la oportunidad De estar en ese primer viaje Que hicimos a Los Ángeles Y muy padre Como bien lo describes Y bueno Te comentamos Que ahorita Tenemos esos tres destinos California Texas E Illinois Pero Si Esas personas de Arkansas Se pueden acercar Al instituto A través de Las redes sociales Este Por ejemplo Llegan a Los Ángeles Y ahí pueden volar Arkansas y demás Eso no es un impedimento Vale Saludos a mis abuelos Marta Aro Y Juan Espinosa Marta Aro Y Juan Espinosa Perdón Es que Son muchos nombres Y luego Y luego con los apodos Y luego con los apodos Dice Lisbeth Delgado Saludos a mis abuelos Marta Aro Y Juan Espinosa Los queremos mucho Desde Michigan Sí Ándele Ya me salió la notificación Que me queda 15% De batería Nosotros también Hija La queremos mucho Y con el favor de Dios Si Dios nos ayuda Vamos a ir Eso Es Joana Dice que es de parte de Joana Sí es nuestra nieta Excelente Gracias Joana Y saludos para Aurora Ándele Aurora Ya se estaba durmiendo Otra vez Ya me estaba durmiendo Y ya ahí no Bueno ¿Qué pasó? Ay no Miren Ay no Qué bonito que me hagas Qué hermoso Que siento aquí Claro Es de parte de Gandharama A María A María Y es que a veces Nos ponemos unos nombres En el Facebook Ay sí, qué bárbaros ¿Verdad? Dice que por allá la espera Muchas gracias Pronto nos veremos por allá Bueno pues Yo creo ya Gracias al A la personal que nos traen Y al gobernador Gracias por sus palabras Gracias Gracias ¿Alguien más que quiera comentar algo? Antes de que se acabe La pila Queda 15% ¿Nadie? No, mire Ya se viene acá La revista en inglés Mándele saludos ¿A quién? ¿A quién le va a mandar saludos? A mi hija Noelia Ramírez A Rocío Ah, mire acá La tecnología Por teléfono Y aquí por internet Ya me está viendo Sí Ya le está hablando Para que le mande saludos Y poder subir En las votaciones Las amo mucho Ok, vamos a guardar La privacidad De la llamada Aquí la grabamos también Usted hable con ella Haga de cuenta Que no la está viendo nadie ¿Sí me estás viendo? Eh, te quiero mucho, hija Bye Ah, ¿ah, sí? Eh, ándale pues Mira, todos nos estamos Enterando de la llamada Al rato Al rato nos vemos Se puso nerviosa ¿Cómo ves señora? No, porque Ya acabó ¿Qué no? ¿Ya quiere que la acabe? La acabo No, no Es para que me dejen La llamada a la muchacha Para que me quede mi tolia Dice Ahí vamos Elisa Reyes Vamos allá con la chatita Para leerle este comentario La chatita La chatita linda La chatita linda El chicharronero El rorro El furris ¿Y luego la chatita de él? El bebé Ah, bueno El chino ¿Dónde está el chino? No, ¿qué onda? Los del instituto ya están dormidos Están cansados ¿Están cansados? No, sí Buena labor la que hacen No, ni modo Ay, Dios santo Viene nomás Oiga chatita Dice Elisa Reyes Que cuando venga Va a ser consentida Por sus hijos y nietos Y ya después A ella le toca Consentir a sus sobrinos Con unas ricas donas Claro que sí Como solo usted La sabe hacer Claro que sí Ándele, mire Pues ya sabemos Quién nos va a hacer el chicharrón Y quién nos va a hacer las donas A la reunión que vamos a tener Antes de irnos Sí, primeramente Dios Oiga, platíquenos las donas Porque comimos bien rico Pero nos faltó el postre Y luego ya dijeron donas Y ya Ya me dio hambre otra vez Eso le mando a decir Elisa Reyes Que es mi sobrina Gracias Elisa Laura Nicacio dice Sí, ella tiene ya la visa Por 10 años Puede entrar Las veces que quiera Laura ¿Sale? Porque así Con su visa puede entrar Natividad Barbosa Bienvenidos a Estados Unidos Muchas gracias Todavía estamos En la ciudad de México Digo bueno En el país En México En Monterrey Bueno ya estamos Acá en Saltillo En Coahuila Pero en marzo Más o menos Vamos a Estados Unidos Gracias Natividad Felicidades Aurora Chaires Aurora 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 Aquí está Aurora Otra vez Estaba durmiendo No, no Que me voy a estar durmiendo No, ya no me duermo Bueno, no Y luego ya no la van a dejar dormir Y ya no va a haber transmisión Ya sé Ya se acabó en la pila Alma de la Cruz Le mando muchos saludos Muchas gracias Alma Te agradezco Estoy muy contenta Por lo que Pues ya nos dieron Nuestro pasaporte Y pronto me voy a ir La visa La visa El pasaporte ya lo teníamos Ya me dieron la visa Y pues pronto me voy No, ya tú Es que están los doneros también Y la emoción Sí, claro Todo se junta Todos estamos ahí Gracias señora Aurora Ay caray Bueno Ya Jaques Mario Vamos a leer tu comentario Ánimo Jaques Dice Cómo me hubiera gustado Que este programa existiera Hace cinco años Cuando mi mamá Andaba Tramitando Su visa En ese tiempo Se le negaron Y tiempo después Falleció Nos quedamos con las ganas De que viniera a Chicago Felicidades A toda esta gente Y a esas personas Que las ayudan Dios los sigue bendiciendo Muchas gracias Jaques Mari Por compartirnos Esto Que les ocurrió a ustedes Lo sentimos mucho Y bueno pues Nuestro gobernador Es muy sensible Y A él le comentaron De este programa E inmediatamente Después de que se creó El instituto El programa Ya está en funciones Gracias Y ánimo Felicidades Cómo quisiera Que mi mami Venga a San José California Pues María Si todavía no está inscrita Hay que inscribirla Al programa Por favor Cebolla No Ceballos Cebolla Perdón Oiga Cebolla y tomate Es que ya se están Que estén con ellas Muchas gracias Ceballos Ahí la película Ahí la película En pausa Vamos Vamos ahorita Vamos ahorita en el kilómetro Ahorita vamos a ver Somos los copilotos Nosotros Debemos decirle acá A nuestro buen operador El kilómetro 24 Gracias Operador Muy buen operador Por cierto Oiga lo que le dirigía Las carreteras Que bien El camión Que me dejo Esta para acá Hay que Acá Y su madre Ahí nos vamos a ver Usted y yo Ándele Qué quiere decir Señora Díganos algo Ay dale Gracias a Dios Yo primer lugar Al gobernador Y a mi padre Dios El gobernador Que hizo este programa Está muy bonito El programa Muy bonito El programa Y a todos ustedes Que son Bueno ¿Y cómo vamos la toga? No Unas personas Finísimas No Gracias Yo estoy muy agradecido A ustedes En primer lugar A mi padre Dios A seguir al gobernador Y a ustedes Al chofer Claro A todos Gracias a Dios Estamos muy contentos Contentísimas Y usted no se imagina Se nos quiere salir Corazón de puro No no Pérese que no se nos salga Ahorita Todavía no se nos puede salir El corazón Oiga nosotros también Le comento Estamos muy contentos Por este programa Que tuvo a bien Hacer nuestro gobernador José Rosa Saizpuro Torres Sí Quien de todos Tanto que estudió Tanto Nada en ese programa Ya no hay que pensar En los que estudian Mejor hay que Darle gracias a Dios Al que está ahorita Al que está ahorita Es un programa muy padre Que gracias a Dios Nos está tocando Vivir Siéntanse ustedes Afortunadas Felices Y por supuesto También a nuestro Director General Luis Ernesto García Barrón Por la creación Él es migrante Sí Él es migrante Nuestro director Es migrante Y él Él también apoyó El bebé Dije Dije Pues vamos a salir A cuadro El bebé Oiga también Para que me crea Mi señora Que vine Que vine Oiga que anda con la otra No cora que señora ¿Cómo dijo? Para que no crea Que anda con la otra Anda con nosotros Eso Ya le voy a voltear Oiga ya ve Me anda quemando No ¿Por qué? Yo le estoy diciendo La verdad Que anda con nosotros Que anda con nosotros No anda con nadie Para que no crea Que anda en malos pasos No ya Ya no le siga Ya vamos a cortar aquí La transmisión Se nos va a cortar Muchas gracias La verdad Cada viaje Es muy bonito Porque conocemos gente Bien linda Como ustedes Igualmente Les agarramos mucho cariño También Igualmente nosotros Porque no los conocíamos Y estamos agradecidas Que nos soportan Grande Ustedes a nosotros Oiga Y sí La verdad Para nosotros También es bien enriquecedor Este tipo de programa Este programa Sí Y bueno Pues este es un Gobierno preocupado Y ocupado Por nuestros Amigos migrantes También le damos gracias Al señor gobernador Que por no conocernos Que nos dio Su Esta oportunidad De ir A ver Nuestros hijos Y estamos muy contentas Y muy agradecidas Con él Oiga Haga de cuenta Que no le digo Pero Pero come Gracias Haga de cuenta Que no le digo Pero ahí Dígale al director Oiga pues Deberían de llevarnos Los muchachos Que nos llevan a Monterrey Ah no Sí Le pedimos De favor Que nos No nos Nos permita Que vayan Que vayan Ellos Así como venemos Que nos permitan Que nos lleven También A ver a nuestros hijos Eso Nosotros encantados El chofer También dice Que está puesto Es más Nos vamos En cambio Es más Dale para allá De una vez Vámonos De una vez Muchas gracias A Elisa Reyes Dice que gracias Por estar transmitiendo Con toda la actitud Dios los bendiga Gracias Elisa Por tus palabras Y a Josefina También muchas gracias Por el agradecimiento Para un servidor Dios nos ayude Y que lleguemos Con bien a nuestro destino Pues muchas gracias A todas las personas Que han estado aquí Acompañándonos En estos En estas casi Dos horas de transmisión Menos va O más Este Exagérale Oiga Mírela Que va a salir En Televisa ¿Viene leyendo Que te venotas? ¿Qué viene leyendo Señor? Oraciones Dándole gracias A ver No Sí Un por la Biblia Oiga Por cierto Bueno debo decir El detalle Que tuvieron hace rato No me había tocado verlo Cuando llegamos Allá a comer Había una capillita Y entraron ustedes Dieron gracias a Dios Alabanzas Que padre Que padre Te dimos gracias A mi padre Dios Y estuvimos cantándole Nuestras alabanzas Que nosotros sabemos Y que nos atende De nuestro corazón Darles esas gracias Y estar Pues agradeciéndole A mi padre Dios Y a las personas Que nos permiten Que hagamos este viaje Muchas gracias Y muchas gracias también Al director Que anda abogando Por nosotros Claro El director Desde que tomó Protesta Como valga la redundancia El director general No ha dejado de trabajar Por los migrantes Por sus familias Y la verdad Está haciendo un buen trabajo Muchas gracias Todo el equipo Muy bien Desde el camión Quien lo maneja Quien nos acompaña Y quien nos va guiando Quien nos va guiando Y están al pendiente De que bajemos bien Y no Aunque no nos quieran Dar la mano ¿Verdad? Algunas personas No, no Pues queremos que nos bajen Así de Branco Así cargadas Ándele No, bueno Ya sabemos ahorita Cuando lleguemos a Branco Cómo bajarlas Así es No, gracias a ustedes Por confiar en este programa Sí Muy agradecida Muy agradecida Y muy agradecida Gracias Gracias ¿Algo más señora Que quiera comentar? Yo estoy emocionado No quiero cortar la transmisión No, no 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 Oye Oye Como quería que le enseñara esto Ay, Dios santo Leti Quesada dice Vuelva a transmitir en cada viaje Tratamos muy bien a todos Se ven que van felices Y vuelva a ir Pues ojalá Pues mandarle un mensaje del director Para que me manda No te creas Leti Gracias, gracias Te comento que todos En el instituto Tenemos esa encomienda Yo creo por hecho Por eso hemos hecho buen trabajo Porque Pues somos personas también Que nos gusta lo que hacemos Y lo hacemos de todo gusto Valga la redundancia Gracias Leti Gracias a todos Y bueno Pues ya vamos a cortar la transmisión Para que puedan descansar Gracias a todas y a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos